Bueno, ya está reí, está reí. ¿Va a probar voces? Dale, dale, voy a inventar algo, dale. Yeah, ¿cómo me oigo ahí? Estoy bien, bien. DJ Blas. Dale, tírate lo que sea para probar, dale, dale, dale. Vamos a probar voces. Esto yo lo tenía escrito en un papelito allá afuera, ¿viste? Oye. Desde que están diciendo mi nombre, les cayeron un par de parties. Aliméntense, yo sigo con Jaime, soy millonario. No tires a un chata viejo a pelear con un heavyweight. Que después que este lo matilo en tierra y si que no hay play, yo tengo R. Y peines que le caben cien pistocos, abogados y un bufete que mantiene a todos mis locos en la libre. No tienen ni dembow ni calibre, entonces hablar de disparar cuestiones socio no te sirve. Soy el príncipe, no hables tanta mierda de cora. Te meto al frente de los guardias y estoy libre y en media hora tengo money, money. This motherfucker's acting funny. Los picos y los hendecos en botellitas de bifaroni. Yo va, Sofía, tu nombre es tan pequeño que se obvia. Ya rompiste el récord, tu disco vendió catorce copias. Qué vergüenza. Y yo no sé de ti ni por my face y tus fanáticos en lista son como de 5 a 6, con eso incluyo. Amigos y personas cercanas a mi envié que saben quién tú eres. Usted es artista, mi pana, yo te lo dije. A cada lechón le llega su vara y tus navidades pasaron. Hace 80 temporadas, no me soples, lobo. Espérate, bla. Como que me oigo un poquito como que atrasadito aquí, no sé. Yo creo que es el delay o algo así, qué sé yo. Métela eso un poquito. Vamos a ver cómo soy esto acá, espérate. No estés roncando con viento si de hace tiempo, tú sabes, mis mansiones son de cemento. Huele, bicho. No me juzgues por mis chavos si estabas desesperado. Y firmaste pa' tres discos por medio octavo. ¿Qué te pasa, papi? Me viste en la Maserati. Yo vendo los temas caros. Tú los regalas de gracia. ¿Ese es negocio? No sé, en verdad no creo. Dicen que el carro tuyo es sacar la mano y subir de bandaje en PON. Desde el área azul a Bayamón. Ya yo era millonario desde antes de esto, cabrón. Yo me eres Jaime, baje los rockwailers sin cadena. Que no es pena por muerte, yo les doy muerte por pena. Rompen el esquema, bat y sacude como fiera. Que después del party vamos a coger pa' donde tú quieras. Hacer lo que tú quieras, locuras como tú prefieras. El prisionado del rey de la acera, mami. Oye, DJ Blas. Y eso está fino ahí. Vamos a grabar ahora, vamos a hacer un tema, vamos a hacer dinero. Vamos a ganar las zangalas, y yo no tengo guerra con nadie. Tienen suerte. Me embustes vacilando, tú sabes. Jocio, esto es lo mío, papi. Yo no me apongo pa' nadie. Yo no tengo guerra. DJ Blas. El artesano, ¿ok? Construyendo los puentes. Pa' que estos mamabichos crucen. Tú lo sabes. DJ Blas. Dale, ya estamos, Blas. Borrate eso, que tú sabes que después rápido esta gente... Ay, ¿con qué vuelve a tirar? He montado un imperio terrible pa' tirarme a mí solo. Ja, ja, ja. Yo no estoy... Bájame con calma, papo. Yo no escoveo, tengo el mapo. Eres solo una pasada, me llevo como a 20 gastos. Tú lo sabes, me dice Goku 3000. Son ocho largo, cinco cortas, pulles, peines, Henry Field. I kill, digas, go fuck, como Manolo y Tony. El príncipe, el que nadie soporta por todo el money. Cuidó el amén. Y si es cuestión de frontear, bajamos pa' Miami. Jaime, saca la bestia a pasear. Yo te la encargo. A 190 mientras te hablo. Tranquilo en un convertible. Color rojo como el diablo. One 50. La F de Ferrari, Bulgari. Me ha visto con 15 reloj. Y solo a 7 mil por party. Lari, eh. Lari, Lari, yo. Vamos a seguir hasta ser millonario. Lari, Lari, eh. Lari, Lari, yo. Sigue recogiendo cheques, Jaime. Que esto es lo mío. Lari, Lari. Se reporta de las islas calientes. El príncipe de puertas esternales. Lari, Lari. Ustedes preguen con lo suyo. Capara de lo mío me encargo yo. Lari, Lari. Se reporta de las islas calientes. El príncipe de puertas esternales. Lari, 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 yo. Ustedes preguen con lo suyo, papá. Así que recojan los discos. Grasalgo como un flow que nadie ha visto. Ustedes son lo mismo. Es como las placas de Jesucristo. Después que tuviste una, es como si las tienes todas. Son cosas pasajeras como el airflow de guán de boda. Son cosas pasajeras como el flow de allá afuera. Con el prendo por fuera estás fronteando un eslabón de soga. Son cosas pasajeras como el flow de allá afuera. Con el prendo por fuera estás fronteando un eslabón de soga. A mí me encanta arrojarme, bautizo el hijo del rey. Capaz de hacerle a tu carrera un fioquina ya wey. No como fey, de estos guantes en mi wey. Si tiraste un gallo de los míos rubios, en verdad dudo que empate. Es a deal, son. Es Timberland con doble face. Esto es 24-7, papá. Aquí no hay coffee, day, fiel a la acera. Que muchos tiran trambotas de veras. Y una guerra conmigo, te bajo invierno en primavera. Lari, Lari, Lari. Se reporta de las Islas Calientes el príncipe de toda esta gente. Lari, 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 Lari. No me despreguen con lo suyo, papá. De lo mío me encargo yo. Lari, 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 Lari. Se reporta de las Islas Calientes el príncipe de toda esta gente. Lari, 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 Lari. No me despreguen con lo suyo, papá. Lari, 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 Lari. Lari, 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 Lari. Desde Calipa. Desde Chicago. Ocupado, cabrón. Tengo amigos que considero hermanos. Pero todos futuros enemigos. Por eso ando siempre ready en las manos. Y al que se me vire, se la vacío. La calle está mala, hace mucho calor. Se meten conmigo y les va peor. Ten cuidado en donde y con quien te pase. No vayas el que te case. Sigo tranquilo, haciendo chavos sin vender filo. Yeah. Casi en mi estilo. Me muerto con decía, con la maricona y firmamos un saco afuera. Tranquilo. Haciendo chavos sin vender filo. Yeah. Casi en mi estilo. Me muerto con decía, con la maricona y firmamos un saco afuera. Tranquilo sin vender filo, ni doble funda. Haciendo todos estos discos, buscándome en la funda. Los tiro pa'l caldero y la cocina se inunda. Dicen que los chavos se los tumba. Joe Hawley. Guarda los poderes de la Molly. Que esta gente llaman los poli. Después que saquemos esta jodienda, vamos a flotar el trolli. Así que vayan alineando los trollis. Seis muercas. Salta el Perper Push pa' quemar los Cacaroos. Que ando con el Rolex presidente como George Bush. Mucho sour. Flocking that marijuana flower. Te vemos y eso es plop, 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 plop. Con tu el power. Me ranking. Te dejamos haciendo planking. Corro con los Benjamin Franklin. Pa' los tiempos de Dino. Te podía comprar un Roll Royce. Y ahora estoy poderoso. Espectador. Sigo tranquilo. Haciendo chavos en vez del filo. Haciendo mi estilo. Me meto donde sea. Con la maricona y formamos un zapato. Tranquilo. Haciendo chavos en vez del filo. Haciendo mi estilo. Me meto donde sea. Con la maricona y formamos un zapato. Con grabadoras en la Dakota. Y a esas buchas que se creen bichotas. Ando en la BM un pote piqui. La 40 con el de Mickey. Les doy chiqui-bom-bom. Como Ricky. Fronteando con la medusa. Y compro a todas las Jordan en gamusa. Pero en la casa tú es de pitusa. Aunque yo me canse. Dudo que me alcance. Porque en este trance. No es la cuenta de cheque. Ese es el balance. Yo, Willow. Ya yo estoy tranquilo. Ingresen, men, en el asilo. Me pueden callar ya las voces. Pero no el estilo original. Desde el piso, los cueros y las capotas. Yo soy el leso y esto es Toyota. I'm too fucking strong, boy. You gotta. Sprinkle that holy water over me, man. The spirits got me. They got me again, man. It's just a preview. Yo soy el gran frío. Haciendo chavos en vez del filo. Yeah. Haciendo mi estilo. Me meto con desea. Con alma y con él. Y formamos un sal para ahora. Tranquilo. Haciendo chavos en vez del filo. Yeah. Haciendo mi estilo. Me meto con desea. Con alma y con él. Y formamos un sal para afuera. Yeah. Yeah. My man. Y I never been rough. Like rock, wild, it's it, boy. Y el príncipe. El mueca. That's the fat boy. That's my nigga, man. Smoking them pouncing. More, 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 more. Si quieren guerrero conmigo. Ay, que lo que quiero. Se tienen que preparar. Yo me meto pa'l caserío. Y me meto pa' trabar. Socio. Méteme, estás hombre, no conoce. Saca los peines, la corte o el alcohol. Quítale el seguro. Vamos a asegurarlo. Méteme, estás hombre, no conoce. Saca los peines, la corte o el alcohol. Quítale el seguro. Vamos a asegurarlo. Méteme, estás hombre, no conoce. Después de las doce. Aquí son los insectos. Lambé, bicho, evita el roce. Mi apellido, Cucuyela. Mi nombre de Pila, José. Los chavos en el banco. Los coce o en los procesos. Seguida tu bichote, que me mame este bichote. Baja pa'l lote, compra el barato. Yo en el carote. Dando vueltas, los asientos en cuero. El 740 bajo la ventana y le mando fuego con los aceros. Los milton cabana abajo. Los filtros, yo los trabajo. Negrito, no son relajos. Tisnillo y no da un tajo. El multimilloneta, las letras en las libretas. Le mando a hacer las fiestas a toda mi escopeta. Tengo rubias trilleñas y de pelo rizo. Con permiso, el pinche en la casa. Todos pa'l piso. Tengo blancas, morenas y de pelo lacio. Despacio, no hables de cartier. Eso es un caso. Si o no te metas, hombre, no conoce. Saca los peines, la corte yo largo. Quítale el seguro, vamos a asegurarlo. No te metas, hombre, no conoce. Saca los peines, la corte yo largo. Quítale el seguro, vamos a asegurarlo. El que sabe nunca habla y el que habla nunca sabe. Cada vez que toco las pistas se ponen graves. Están pasando llaves porque saben que si yo me monto, te meto a ti, a todos los primos tuyos de Toronto. No paremos pronto. Yo sé dónde tu gata vive. La espero con el gordo afuera como un detective. Y si se duerme, le robamos el carro y nos dejamos huellas. Y vamos pa' tu casa a rociar en la guagua y en ella sales en pijama. El gordo ya habla con tu hermana. Nos dijo dónde esconden las libras de marihuana. Nos dijo dónde tienes el clavo con los juguetes. Así que ponte los zapatos y amarrate los gavetes. Yo, Houdini, muchas minis en los Lamborghini. Loli, Valle, Skinny, la cuarenta plástica y el Bini. El blanco pela reconoce cómo van las voces. No te metas con nosotros, cabrón, si ni nos conoces. Socio, meten metas, hombre, no conoces. Saca los peines, la corte o largo, quítalo en seguro, vamos a asegurarlo. Méten metas, hombre, no conoces. Saca los peines, la corte o largo, quítalo en seguro, vamos a asegurarlo. Saca los peines, la corte o largo, quítalo en seguro, vamos a asegurarlo. Oh, 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 yeah. Está muy fácil para mí. El celebri. El Mueca. El Paisy. Little Wizard. DJ L. Houdini. Los Brothers. Juan Blanc. ¿Tú sabes quién yo soy? Juan Blanc. Los hermanos. Sí, claro. Estás ready para el crossover. Ale me llamó para los Brothers. Bajé de Marta, así que madafuckers pongas el full cover. No parto, melón, yo destruyo membranas. Te meto ahora y no recuerdas tu nombre por tres semanas. Mis panas, estos tipos están fumando de otras plantas. No te peguen mucho, socio, que tu flow las espantas. Te doy volanta. Un pasaje donde no se levanta. La gente como tú son como las veretas. Se trancan. Los rookies no gasten to' tu chavo en stripper. Yo sé que no está fácil ese carretón de jazz de ripper. Pero sueña porque hay flores para todos los dolores. Son como las Jordans. Coscu las tiene de estos colores. ¿Estás de listo? Tú sabes quién yo soy. Yo sé que me has visto. Pero los niveles que estoy no sé. ¿Cómo que no te registro el indicto? Control de la music como cordeones. El bajo por las nubes. El fader po' los aviones. Un besay el One Blow. Papi, esto es One Blow. Unos hermanos de sangre. Aquí en las islas. Si se breguen, en grande. One Blow. Deja que corra las pistas hasta que se teme. DJ no frenen. Suba el volumen pa' que se trave. One Blow. Y esto es One Blow. Unos hermanos de sangre. Aquí en las islas. Si se breguen, en grande. One Blow. Deja que corra las pistas hasta que se teme. DJ no frene. Suba el volumen pa' que se mue. No me sopes lobo, no estés roncando con viento Si has visto a dónde es que vivo, mis castillos son de cemento A veces yo sé que tú te creces Pero cuando ves al príncipe es como ver a Jason en viernes 13 El que lo mece, un poquito de flow para que estos bobos se orienten y suelten Miro sus palabras, no quiero que se lamenten Intenten, ve y busquen todos sus refuerzos Que yo grabo acostado en el piso, yo ni me esfuerzo Me eres Jaime, me río como los barrios quemo Cuídame el tambor de la CR que esta noche nos amanecemos ¿Cómo lo hacemos? These motherfuckers know the deal Me dicen Coscu07 con license to kill It's for real nigga, oye Blas, métele pa' atrás Y le damos encerrona perpetua como Alcatraz Estoy en la luna ya marcando territorio con el mueca King Kong y el laboratorio Papi esto es One Blow Como hermanos de sangre aquí en la isla si se breguen en grande Deja que corra la pista hasta que se teme DJ no frene, sube el volumen pa' que suene Y esto es One Blow como hermanos de sangre aquí en la isla si se breguen en grande Deja que corra la pista hasta que se teme DJ no frene, sube el volumen pa' que suene Juan Blow, el príncipe Esto es del knockout track Juan Blow, pa' los brothers Alex Juan Blow, y el blast El artesano El gay Y el mueca Esto es del King Kong Studios Somos los líderes De la jungla de Monterrey El balance de su cuenta de cheques es 32.942.820 dólares por 12 octavos El bueno es el grande y más grande es el bueno No cojas envidia por el éxito ajeno No bailo, si quieren problemas pues tráelo Donde te pilles te volcamos la onda pailo Es de los 19, lo cojo a 19 Blanca nieve Me tiene 5 y 3 quien lo mueve Me dicen las ganancias sin perder la elegancia Sentados mientras yo suelto esta sustancia El notorio sin mudarme al territorio No hay caso, lo fuma del laboratorio Pescao, tumba la movida y voy escao Ni ronques de mujeres, tu sopa lo tameao Yo no corro con fecky, en la MDX Yo becky, te pillo y te pongo la equy En location, ustedes dolen con discretion Que no estamos en los huevos de playstation Hey príncipe Combo clock, yo no salgo si no ando con la clock De noche y de día tivo flow black box Si no frena el pico le metemos top Con la Robocop Combo clock, yo no salgo si no ando con la clock De noche y de día tivo flow black box Si no frena el pico le metemos top Con la Robocop Búmame a la brujería que me tienen tras de las cortinas Pone mi foto y tira un sangre de gallina La gata de ustedes todas en mi piscina Soy la mina, ella de la marina Le digo el cruce, aplapeate la yuce Yo la voto a la primera que la use Capullo, han visto como los destruyo Mi combo está muy poderoso pa'l tuyo Yo mando y no me monto, millonario por tonto Mientras te desmantelan yo estoy por to' roto Viajando, primera clase y no es en delta Los negritos ya te hicieron la huelga Y viro de vuelta, no sé nada cabrón Soy turista, un role es role y el invicta es invicta Y niveles, tú compras gramos, yo las L Le sigo con la vía de los pasteles, el príncipe Combo block, yo no salgo si no ando con la block De noche y de día activo flow black box Si no frena el pico le metemos top con la robocop Combo block, yo no salgo si no ando con la block De noche y de día activo flow black box Si no frena el pico le metemos top con la robocop En la oficina está Jaime y en la calle Jaimito Son mitos, no crean to' lo que es Pepito Yo no soy millonario, ni tengo un imperio Yo soy billonario, el dueño del cementerio La araña, el espejo que nunca se empaña En PR, lo que refula el flow de Juanja Taquillas de ganja, cuatriple funda Estas alturas no va a haber quien me hunda Treinta cubana, quince relojes de espoje No crean en los santos después que los recoge Imprevisto, el estilo más cabrón que han visto Y mi alma no es mía, siempre ha sido de Cristo Vivo en otro plano, super liviano mi hermano No agarre el sartén con la mano Que el que juega con fuego termine en ceniza La vida nadie la garantiza, blanca ni Combo block, yo no salgo si no ando con la block De noche y de día activo flow black box Si no frena el pico le metemos top Con la Robocop, combo block Yo no salgo si no ando con la block De noche y de día activo flow black box Si no frena el pico le metemos top Con la Robocop Y esto es Tony Fora World en la carroza papi El cerebrrrrrrrra bla 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 No hay que roncar Un punchline encima del otro, encima del otro, encima del otro El príncipe, insuperable La olla ¿Estamos ready? Vamos a empezar el disco Santa Claus me dijo que estas navidades no hay regalos Que eso es pa' los niños buenos y que yo soy malo, malo Tanto claro, yo sé que esto puede sonarte raro Pero to' estos rifles yo no los guardo ni los disparo No me engraso, el reloj que tengo vale más que el brazo Me he enamorado mil veces, mil veces, es un fracaso No se encuentro, te vendo la película, el momento En el escenque y nieto, con calefacción en los asientos El príncipe, estoy asustado, no me desenmascares Y ustedes están fumándose los filtros de los gares que se encuentran Dicen que son calles pero aparentan Le meten a un tipo humilde y los humildes no los cuentan El príncipe, remember El príncipe, eco El mueca Real gangsters, boy We'll take you down, man We'll take your whole company down, man No es ventaja, manténgase en baja Porque estás aquí mañana, adentro nunca Todo lo que sube Y el TN que va Todo lo que sube Y el TN que va Todo lo que sube Y el TN que va Todo lo que sube Tranquilo, yo no sé nada de eso La calle mía es en control de acceso Tirado para atrás en la mansión, se ve desde el expreso No me estorbo Tus temas me aburren como los volvos Tus ritmos en mi estudio estuvieran moviendo polvo No me pierdo Yo tengo un ángel en el hombro izquierdo Y me dice estoy cansado de protegerte Dame un sueldo o te me viro Cabrón, ya te he salvado de tantos tiros Yo que tú termino el disco Hago un concierto y me retiro ¿Qué pasó? Se te quedó sin gasolina el bro Dicen que vende franco y andan en chancletas croques Yo Jaime Bráncame el estudio bajo llave Yo voy a seguir grabando hasta que el aire se me acabe Yo Jaime You know me, man You know me, man I'm already a champion, boy It's just business The Rock, why a la ik, baby? Why a la ik? Te digo es ventaja, no tengas en baja Porque estás aquí, mamá, dentro de una cama Todo lo que sube Tiene que bajar 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 Oh The Rock, why a la ik? Y el príncipe El mueca El celebra That's the brain, man That's my main man Echo Echo Straight from the lava Tú lo sabes, bro Y el príncipe Y el príncipe Y el príncipe White lion Y el príncipe Y el príncipe Miren Homeboy Si tú cacao Quédate Homeboy Dos te secuestramos Homeboy Si tú no eres de nada No eres mi homeboy 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 Por encima El role El role es contra los blogs Búscame en el diccionario Mi definición El boss Un melón en la nuca Le elijo a las hookah A real poor Rick and gangsta Frank Lucas Acecho Cabrones Mi viso Es tu techo Mañana me muero Y mis hijos todos están hechos Que si los míos son finos ¿Viste? Yo no sé Que se ponen intranquilos ¿Viste? Yo lo sé Dari no te metas donde tú no conoces Cuando suena el brrrr Nadie te reconoce Que si los míos son finos ¿Viste? Yo no sé Que se ponen intranquilos ¿Viste? Yo lo sé Dari no te metas donde tú no conoces Cuando suena el brrrr Nadie te reconoce Homeboy Si tú te ha cao quedate homeboy Stay homeboy O te secuestramos tú homeboy Si tú no eres de nada no eres mi homeboy Mi colorechita pa' low Tú sabes cómo somos El jean es maco y la punto 40 en cromo Saben que me los como Me han visto dando plomo Después le dan rewind pa' verlo tú en el slow-mo Y las bocas pa' almacén Las rocas van pa'l sartén Mi troca Mercedes-Benz Tu provoca pa' que te te encaballo Al momento que tú ves el racho Yo estoy en Las Vegas durmiendo en el vela I'm not about the fell life I'm about the jet life Get life Pull up on you like racha jet life El Princey La placa toda Benjamin Ni lo saca con los peines como Samabin Que si los míos son finos viste yo no sé Que se ponen intranquilos viste yo lo sé Tari no te metas donde tú no conoces Cuando suena el prrr nadie te reconoce Homeboy Homeboy Si tú estás cao quedate homeboy O te secuestramo tu homeboy Si tú no eres de nada no eres mi homeboy Motherfuckers know We coming for you man It's the lean mean Gotta stay clean Supreme Beam The murder machine Hey peace Montana The street kings Rock wires And smoke and pounce of this Smoke and pounce of this Smoke and pounce of this El Moaca You can't punch With no punchline son Y'all need bars Motherfuckers To Tus ojos me miran Si se enteran que somos Tu sabes que no cabe nadie entre nosotros Olas que van y vienen Todo brilla bajo el sol Oye conmigo sin temor lo que hay Yo puedo ver el amor Pero tú mai me cogió terror Cuando llegas a tu casa Con las yolas negras en charol Tú sabes como yo soy Y en esta vida que lleve Yo no pienso cambiar contigo No importa cuanto yo pegue Háblale claro Y dile que la guagua y los aros Son cosas del negocio Pero contigo yo no reparo Sé que es raro Que me la paso durmiendo todo el día Pero le explica Que tú no te acoplas A las horas mías Y es que ose Se despierta de noche A grabar voces Y comerse el mismo chavo Es que este fuleteo el closet De zapatos y pendejas Es como abrigos de piel La marca más cabrona Pendi Gucci Louis Vuitton Chanel Un par de trajes Mis carros son todos De alto caballaje De gante convertible Como se te sube el traje Tú me miras de la forma Que me gusta mujer Así que montate en el carro Ma dime que vamos a hacer ¿Por qué? Tus ojos me miran Pensando en que dirán Si se enteran que somos Tú y yo solos Como arena y mar Olas que van y vienen Corazones que no te contienen Todo brilla bajo el sol Cuando estamos solos Tú y yo Tú sabes qué Tú sabes qué Tú sabes qué Tú sabes qué Para mí Te es una reina Yeah Comentarios van y vienen Y no se detienen Nos quieren separar Dicen que no te convengo Y que vivo en un sueño No saben que te quiero amar Comentarios van y vienen Y no se detienen Nos quieren separar Dicen que no te convengo Y que vivo en un sueño No lo cojas personal Pero no sé cómo explicarte Mientras ayudas estos cheques No tienes que trabajar No lícales a tu viejo Que te casaste madrugar Y que te vas con Coco Todas las noches A farandulear Vamos a jankyar Yo sé que te gusta Como me visto Las cadenas en oro blanco Y las placas de Jesucristo Los diamantes en el reloj Que no me cabe más na' Blanco y azul Como la gorra Los yankees bien expectas Tirados pa' atrás Las waiting me combinan Con las tenis Todo lo sigues robando Voces en JCPenny En un plazo de cuchillo Con un army legal Pero en el barrio Dice Capumerri 15 Pa' fontearte Voy muy mal Yo quiero darte En todas las posiciones Llevo en hoteles Y restaurantes En ocasiones Mil acciones Las cuales juntos Podemos lograr Solo te agarras de mis manos Mami, déjate llevar Porque tus ojos me miran Pensando en qué dirán Si se enteran que somos Tú y yo solos Como arena y mar Olas que van y vienen Coraciones que no te contienen Todo brilla bajo el sol Cuando estamos solos Tú y yo Cuando estamos solos Tú y yo Timeless Timeless Y el mueca Kendo La mano derecha Oye Compartima Un regalo Viola 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 Gracias por ver el video.